¿En serio? ¿Quién es? Yo no veo en el... ¡Negro vos! ¡Negro! ¡Negro! ¿No tenés la onda? ¿El coco? ¿El coco? ¿El coco robo? ¿La batería? Ah, pero joder... Ah, Coco Amelie toca la batería. La armónica, la guitarra... ¿Sí? ¿Qué tal es? No lo escuchamos nunca... Él dice que toca... No, no, no. No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Acá todo toca, eh. ¿Ya se lo vuelve? ¿Les da una boca? Eh... Pará que... Si el coco sacara su disco y la pegara con la banda de rock que tenía, ¿no? Coco Amelie. ¿De quién cree que debería ser telonero? ¿De qué banda o de qué cantautor debería ser Amelie su mente? Vamos a poner Vélez o River, 50.000 personas, viene una banda número uno y Amelie con su grupo, telonero abriendo a las 8 de la noche y calmando la fiera para que la banda principal toque 11 de la noche. ¿De quién debería ser telonero? ¿Hay alguno que me pueda tirar una idea? De los chorros. ¿De los pibes chorros? No, 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 no... No, no, no. Vos Marle. 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 Eh... ¿Vamos al corte? Y mientras que venga Marcelo Sapienza, el masajista de arriba para... Soisarlo un poco la pierna. Un poco la pierna. No está, eh. Antonito, ven y... Hola. ¡Ah! Tres, es, es, somos campeones otra vez. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Nueva Gillette prestó barba con cabeza móvil y empezamos a mover cabezas. Empezá a usar la nueva Gillette prestó barba con cabeza móvil, su cabeza con doble hoja y banda lubricante, se mueve en menor contacto, adaptándose a todas las curvas y contornos de tu cara, para una afeitada tan suave que ellas no podrán dejarla rotar. ¿Vos notás cuando se afeitan con la Gillette prestó barba? No noto, ¿sabés cómo toco? Te quiero felicitar porque vas a ser papá. Ese es mi chiquito. ¿Sabés que los reidores, los reidores en vez de reírse, están jugando a metegol? ¡Che, hueco, hueco! Hueco, no te jodes, no, estamos al aire. ¡Dale, River Plate! ¡Con Pupé, con Pupé! ¡Dale, River Plate! ¡Para, para, para! ¡Mirá los reidores que tenemos! ¡Vamos! ¡Para, para, para! ¡Vamos! De reírse. ¡Hola, Pupé, ¿cómo estás? ¡Hola, papito! ¡Hola, papito! ¡Hola, Pupé! ¡Verda! ¡Vamos! ¡Vamos Pupé, con Pupé! ¡Dale River Plate! ¡Vamos Pupé, a River Plate! ¡Vamos Pupé, a River Plate! Gastón, Gastón que va a ser papá Está entre los chicos Es un semental, Gastón ¿Cómo le vas a poner si es nena? Si es nena, María Cecilia Bueno, ¿y si es nena? Como mi prima Y si es nena, no sabemos todo No sabemos todavía Es una promesa El que me dé la alegría el miércoles Si sale el Santos campeón Va a llevar como segundo nombre de mi hijo ¿Por qué? Y si lo hace el ano Me la banco y se llama el ano de segundo nombre Le caga la vida al pendejo Mala leche No te importa Nunca se ha entregado compañero de colegio Te hago una pregunta jodida ¿Qué pasa si lo hace Tevez en contra? No, no, no ¿Se encontra? Carlos No, Tevez le poné Carlos ¿Sabías qué? Nombre, 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 nombre y apellido Si se puede ahora, boludo Se puede Se puede ahora Hoy salió un tapa clarín Que se puede Que ahora hay una disposición Que le podés poner como quieras a tu hijo Como quiera Como quiera Le querés poner sapo Le querés poner Carlos Alberto como Kira Ricondo ¿Cómo? Carlos Alberto como Kira Ricondo Exactamente ¿Cómo están? Están divinas ¿Están bien? ¿Cómo vos se gustan? Puto caramelo ¿Qué es eso, boludo? Metele garra Porque es que reíse ¿En serio? ¿Tenés la foto que saliste pocho desfilando? ¿Dónde la tengo? ¿Vos la tengo? Es imagen de pocho del turco ¿Quién le iba a decir, no? Hace tres años cuando arrancó Ahora iba a estar de la mano de los campeones Una pregunta ¿Qué conviene más, Puchito? Digo, económicamente ¿Jugar en River o laburar alrededor? ¿Jugar en River? ¿Jugar en River? ¿Jugar en River? ¿Jugar en River? ¿Viste la tula también o no? Odio Lo digo ¿No? Me está enganando No me está enganando Me está enganando ¡Mirane! qué desauseriejo esa que te digan te gusta que te digan más mandrake cabezón o nene es el chico tiburón también le dicen en serio porque le dicen tiburón mientras no le diga mojarrita se entendió o lo explico bueno dónde está el chino Garcén allá atrás vení para acá traelo para acá no se puede parar no se puede parar no se puede parar te casarías conmigo entonces yo sería Pupé de Garcén podría tener mis propios almuerzos sería con ustedes Pupé de Garcén como mientras le dan de tinar y le quiero preguntar algo a Fer dónde está Fer a mí después Micho tenés que elegir yo te digo Carola del Bianco Luciana Salazar vos o Ingrid Grudke vos Sanapu Bupe gracias Bupe gracias Bupe se viene se viene yo te regalo esto por la semana de la dulzura pero no me ataque a mí yo tengo un pibre un favor en la semana de la dulzura es una golosina por un beso ¿verdad? dale tomá el biche dice si te hacen juego le hacen juego los anteojos ¿con qué? yo tenía no lo vi de verdad epa epa si me hacen juego los anteojos con la tanga si quieren saberlo vengan todos que les muestro bueno escúchame van a jugar porque hasta ahora juegan metegó al alzapu en el corte vamos a jugar al aire pero puedo creer los reidores por favor pongo creer la risa claro se quedó por favor bueno te digo hoy al hombre si abueco le ganaron metegol le sacaron el micrófono Pará, 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 pará Pará, pará, pará Pará, pará, pará Vamos a organizarnos, ¿cuántos somos? Dos, cuatro, somos diez Ellos y nosotros dos Bueno, vamos a hacer una cosa Somos doce, vamos a hacer Seis parejas Y vamos a hacer una eliminación Tres tiros cada uno Al sapo, tres tiros cada uno Y va a haber un campeón ¿Me escuchan algo? Escúcheme, el campeón El campeón Si se iba el sapo Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará, pará Escúcheme una cosa Bueno Pero ustedes nos prometen Nos prometen Dos camisetas autografiadas Para sortear entre la gente Palabra O sea, nosotros ponemos el sapo Pero ustedes nos prometen Dos camisetas autografiadas Para sortear entre los oyentes Entre los televidentes y Mar del Fondo ¿Quedamos? ¿La nueve y la diez? ¿Sí? Capitazo, capitazo Sí, la nueve y la diez El turco dice que la nueve y la diez ¿Sí? Bueno Entonces Listo El sapo ¿Y vos qué ponés? El sapo Si no es tuyo El sapo Pero me salvó la vida a mí, bichi Si gané la camiseta, chastela ¿Qué dijiste que querías postar? Un tubo de gas para la camioneta, dijiste vos Ahí está, está bien Dale Un tubo de gas y no gastás más, Ale No gastás más con la chata ¿Cómo vas a poner gas? Es da, tira para atrás No bajarte cuando te cargas Hacer cola al atras El Audi Vamos al corte Ese quiere decir algo ¿Qué pasa? No, este, bro Me dice, juegale el auto Dice que te juega el Audi No Él dice Sin marcas, sin marcas Él pone el auto, dice No hay chivos A ver, reloj Sabe que me encanta Estoy yendo al casino Cuatro horas a la semana Me gusta ese reloj ¿Qué tal loco vos? Hacemos un campeonato eliminatorio ¿Sabés que gusta? Funga Se lleva el reloj Me encanta Igual fuera de bordo Bueno, chino ¿Eliminatoria? Vamos las parejas La primera eliminatoria Vamos ¿Quién arranca la primera eliminatoria? Ahí está Primera ronda Van a jugar El negro y la gata Que es una especie de Camerún, Suecia Vamos a preguntarle a esta El bicho y el cabezón Guillo Vos con Micho Pero en contra El que gana Eliminación Eliminación El chino con Matías Juan en contra Te do por el sapo Vamos al corte Vamos al corte Uno y uno Uno y uno Uno y uno Y si hay empate Es eliminación Con una ficha Con tiro simple Yo voy de casa a pelota Dale, cabezón Dale, falta una Che, después saco una foto conmigo Silencio Silencio La marca La marca es estas líneas ¿Qué es esto? ¿Podemos proponer algo? Sí Pará Después de jugarlo El juego va a desfilar para todos nosotros Bocho 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 Atención que ahora arranca el juego por el sapo Lo ponía que el sapo ganador Le lo dejaba en la habitación El Bocho model Primera ficha Bocho Bocho Tirás vos Dale 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 Está lindo Está lindo Quiricocho ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Quiricocho! ¡Quiricocho! ¡Veinte, Camerún! Suerte ¡Ay, no! Dale Dale, negra Suerte, nero José ¡Cien! ¡Cien! ¡Veinte, Camerún! ¡Vamos, Camerún! No Ganó Camerún Primera fecha afuera La gata ¿Ustedes dos? ¿Ustedes dos? ¿Vos no ganaste? Bárbaro ¿Quedás a vos Obrador? Acordate Este es el segundo partido Segundo partido Silencio, por favor Segundo Ya se enfrenta Inglaterra ¿Qué sería? Francia Inglaterra España A ver Me está moviendo el sapo No, pero pará Eh, eh Muy cerca Muy cerca La mano no tiene que pasar a línea No puede pasar la mano La mano no puede pasar a línea No, entonces por acá Bueno, ahí, dale Vamos ¡Vamos, eso! 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 ¡Qué feo! ¡Así tira, boludo! ¡Vamos, eso! No te calientes ¡Uuuh! ¡No te calientes! ¡No te calientes! ¡Tiro, que me es sapo, o el sapo! Me av aspiration ¡Por mis hijos! cabezón para el agosto si clavas al medio recién ¿en la boca? no la boca ni tire porque es imposible es sapo o desempate 1-1 ¿como está? 100 a 0 el cabezón Micho y Guillo vamos 3 y 3 no puede pasar la mano acá Hasta ahora están en la siguiente ronda El Negro y Elvichi Vamos